Más de uno sierra, Mónica Rodríguez, Onda Cero Pues aquí estamos de resaca de Tú sí que molas Tú sí que molas, tú sí que molas Del pasado sábado en el vuelo, Alberto de Prado, buenas tardes Hola Mónica, pues sí, de resaca, entre el Tú sí que molas y la final de la Champions Sí, de resaca Bueno, vamos a dar los ganadores del otro día de ese concurso Que tuvimos ahí la segunda parte de la tercera edición Eso es, bueno, pues la categoría infantil se clasificó para la gran final Rockstar, también se clasificó cantando Alicia Kiss, Sofía Que me encantó la niña, que maravilla Y en primer lugar quedaron Aladín Andrada con esos bailes acrobáticos Que nos dejaron a todos realmente alucinados Sí, 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 menudo nivel Tengo muchas ganas de verlos en la Plaza de Toros de Moral Que sabes que es la gran final el 25 de junio Apunta el calendario, apunta toda la fecha Os iremos contando la manera de adquirir las entradas Que va a ser en el Centro Cultural de Moral Zarzal Va a ser muy fácil y muy sencillo Esto fue la categoría infantil En la categoría absoluta se clasificaron Red Flames Lucía Ramírez cantando la canción de la francesa Fab Que lo hizo fenomenal Y a la guitarra, impresionante Luis de Lema Madre mía, mira, me salen gallitos y todo ¡Ay, Luis de Lema! Impresionante Estás tú para acompañarle Casi le acompañas ahí tú Casi, casi Yo me arranco con lo que haga falta Estuviste estupendo, estuviste brillante con la presentación Gracias, gracias El jurado también Y por cierto, un 10 Y muchísimas gracias al equipo del Ayuntamiento del Boal Tanto a los conserjes como los técnicos de sonido Como Lorenzo y su equipo Beto también estuvo de 10 Estuvo de 10, Beto Sí, Beto estuvo de 10 Y la verdad que el jurado también impresionante Lo pasamos muy bien María José Domenech Sí, 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 sí Lo pasamos fenomenal Yo quiero decir una cosa Si me dejas Sí Con respecto a una de las valoraciones que hice Para quienes nos están escuchando Yo simplemente quiero decir Que cuando el jurado va a un evento de estas características Tiene que valorar y observar Porque no es un baile de fin de curso No es un baile de una casa de cultura Es un concurso en el que se compite Con varias categorías Infantil y absoluta Y cuando alguien del jurado dice un comentario Nada despectivo Con toda la educación Con todo el cariño Con todo el respeto Para que quizá se aprenda O mejoren algunas de las que participan En este caso Pues hay que aceptarlo también Simplemente yo Si a alguien le molesto Que sé que hay un grupo de flamencas Que eran cuatro Las tiraneras Las tiraneras, exacto De bailarinas La verdad Lo que les dije Me decía Es que había algunas madres Y las niñas Que estaban un poco disgustadas Por la valoración Pero simplemente les dije Que podían recalcar un poquito más La expresión facial Y creo que lo que les dije Se lo dije Además lo repetí Con todo mi cariño Con todo mi respeto Y también hay que saber Aceptar una crítica constructiva Yo no he faltado el respeto a nadie Sí, bueno Y también es verdad Que subirse a un escenario No es fácil No es fácil Y yo les dije Lo habéis hecho muy bien Pero como mejora Os diría esto Les dije Lo habéis hecho muy bien Pero me gustaría deciros Este punto Nada más Y luego te quejas De que te llamen las listas De la sierra Sí, pero No soy muy Beto Soy yo demasiado crítica Que Beto Estamos aquí hablando ¿Crees que has sido muy crítica? No, yo creo que lo suficiente No es como río Pelota Pelota Soy una mezcla entre Risto y Edurne Soy más Edurne Sí, bueno No sé Yo creo que es más Risto Bueno, yo pido disculpas Si se sintieron mal Porque yo sé que están compitiendo Y van con mucha ilusión Joder, si es una pena Sé que las niñas se fueron llorando Y no es la filosofía De nuestro concurso Exacto Desde luego que no Pero Si en muchos concursos Hay niñas y niños que lloran Yo lo entiendo Pero no es por nada Que nosotros digamos Con falta de respeto Eso quiero recalcarlo Nada más Bueno Que estamos preparando ya la final Para el 25 de junio Que ganas Que ganas Por todo lo alto Que va a ser una final Por todo lo alto Una plaza de toros En la cubierta Wow, que ganas Además Todo el mundo se queda alucinado Los que van por primera vez A ver un tú sí que molas Sí No es un concurso Es un show Es un show Realmente es un show Sí, sí, sí O sea, es un show Ya me están preguntando Cómo pueden ir mucha gente Que se está enterando Para verlo de público Sí, sí La final va a ser apoteós Y que lo iremos comentando En estos micrófonos Como no puede ser de otra manera Andando a ceros hierra Recordamos que hay Pues eso Mil quintos euros en premio Muchas ganas por participar Y por disfrutar De esta gran final Eso es Que ya después de Dos años o tres años Ya nos toca disfrutar De la tercera final De la tercera edición De la final del tú sí que molas Que vamos a mezclar Las dos categorías Empezaremos con la categoría infantil Y a continuación iremos Con la final de la categoría absoluta Ya queda menos Toda la información En Onda Cero Sierra Y como no también En la voz de la sierra Punto del Mone Exacto Pues Alberto Hasta aquí tú sí que molas Iremos hablando Dentro de poquito Para recordar esa fecha 25 de junio Moral Farzal Hasta luego Buena semana compañera Igualmente